Razones por las cuales uno debe franquiciar. De parte del empresario que quiere crecer su negocio, una de las razones puede ser el de abrir más sucursales, más locales, y no dispone del capital suficiente para hacerlo a título personal. Otra de las razones puede ser, quiero bajar mis costos, en las compras de mis insumos y la compra de mercadería. Claro, uno baja costos cuando tienes más locales porque tu compra sube, y es decir, los pedidos son mayores. Entonces tienes un poder de negociación con los proveedores. Otro es cuando tú abres locales en diferentes lugares, tienes que gestionarlo adecuadamente, y el costo del recurso humano es muy elevado, pero hay un componente del recurso humano que muchas veces obviamos, que es el compromiso. ¿Qué más comprometido puede ser un inversionista que ha depositado su dinero en un negocio para sacarlo adelante? Ese es el que va a gestionar tu negocio cuando te franquicias.